En 2009, las tendencias internacionales y la evolución tecnológica llevaron al país a la expedición de la Ley 1341, conocida como la Ley TIC, la cual fue creada con el fin de poner a Colombia en una posición conveniente para responder al fenómeno de convergencia de redes y servicios que se veía llegar. Dicha ley replanteó el marco normativo de este sector y también dio origen a la ANI, Agencia Nacional del Espectro. Para entonces, el reto era conectar a todo el país, lo que dio paso a la articulación del sector, comenzando por el cambio propuesto por el Ministerio de Comunicaciones, que pasó a ser también el de las tecnologías de la información. Esta cartera ministerial ya se encargaba de planear, diseñar y dar cuerpo a las políticas públicas, y estaba sobrecargada con trámites administrativos y realización de estudios técnicos que sobrepasaban su capacidad operativa, ya que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones solicitaban permisos para usar espectro radioeléctrico, un proceso que para ese momento podría tomar meses e incluso años, dada la gran cantidad de solicitudes represadas. Un importante número de emisoras buscan funcionar compitiendo con emisoras sin permisos, que además generan interferencias debido a su clandestinidad. Por su parte, la radiodifusión de televisión tampoco era ajena al avance tecnológico, dado que los países desarrollados estaban reemplazando la televisión análoga por la digital, un cambio que permite usar el espectro radioeléctrico de forma más eficiente, garantizando una mejor calidad en la imagen y la posibilidad de tener más canales. Con la creación de la Agencia Nacional del Espectro, el Ministerio TIC pudo concentrar sus esfuerzos en la definición de políticas apropiadas, debido a que por mandato de ley se transfirió la adecuada gestión del espectro, una labor que implica un altísimo expertise técnico. La efectividad de la entidad en estos años de funcionamiento está avalada por los reconocimientos regionales e internacionales que ha recibido, destacándose además por el nivel que Colombia ha alcanzado en tan poco tiempo y que a otros países les ha costado décadas.